Hola, ¿qué tal, muñeca y muñeco? Hoy te voy a enseñar de dónde surgió la habichuela con dulce. Para la década de los 70, una señora estaba haciendo un zancocho de habichuela, ya tenía la batata, la leche de coco. Cuando iba a echar la sal por accidente, le echó azúcar, sacando un plato más bueno que el carajo, la habichuela con dulce. Si alguien te pregunta cómo tú lo sabes, na, dile, me lo dijo el chombo.